Whirlpool Corporation es líder mundial en fabricación y comercialización de grandes electrodomésticos. La unidad industrial WASA Whirlpool Argentina cuenta con 30 colaboradores y está ubicada en el sudoeste del conurbano de Buenos Aires. La compañía comercializa las marcas Whirlpool, KitchenAid y otras grandes marcas alrededor del mundo. En la planta de Buenos Aires se ensamblan los productos de la línea, cocina y lavado, lavarropas más secarropas. Cassioli proporcionó la línea de montaje y ensamble completa, equipada con toda la infraestructura necesaria para obtener un flujo de proceso integral, incluyendo estaciones con suministros de aire comprimido para herramientas neumáticas y alimentación eléctrica con líneas para conexión de herramientas y sistema de iluminación sobre la línea. El sistema está equipado con dispositivos giratorios, mesas elevadoras y todos los recursos adecuados para proporcionar una perfecta ergonomía a los operadores de la línea. La línea de montaje de cocinas está diseñada para brindar capacidad de producción de hasta 80 productos por hora. El software de gestión de Cassioli está integrado en el sistema operativo de Whirlpool, transmitiendo en tiempo real toda la información de rendimiento de la línea. La línea de montaje de lavado recibe los componentes. Proceso CKD. Complete Knockdown. Los componentes son desembalados y suministrados al principio de la línea. Este sistema está dotado de dispositivo manual de elevación y giro, transportadores de cadena modular plástica, infraestructura para conexión de herramientas neumáticas y eléctricas y todos los recursos para una perfecta ergonomía de trabajo y seguridad industrial, cumpliendo con todas las normas de seguridad previamente contempladas en el suministro. La capacidad de producción de la línea de lavadoras es de 60 productos por hora. Las actividades de diseño y simulación permiten optimizar la eficiencia de los sistemas, reducir las operaciones de mantenimiento y prolongar la vida de las máquinas, garantizando así a los clientes significativos ahorros de tiempo y de recursos económicos. El sistema está compuesto por transportadores de rodillos, cinta modular plástica, transportadores de corriente, desviador tipo transferencias, sistema de elevación y giro motorizado, integrados y controlados a través del software de gestión de Cassioli. Gracias a la experiencia adquirida durante más de 75 años de trabajo, Cassioli es especializado en el diseño y la realización completa de sistemas automáticos de prueba de electrodomésticos. Las soluciones customizadas son capaces de comprobar el correcto funcionamiento de lavadoras, lavavajillas, cocina y heladeras. Los sistemas implementados son capaces de detectar y grabar todos los parámetros característicos del producto a ser testeado durante la prueba funcional. Consumo de energía, temperatura, ruido, funcionamiento de grupos de rotación, prueba de fugas de circuitos, entre otros valores. Los sistemas informáticos de control y gestión provistos a Whirlpool Argentina están 100% integrados con sus propios sistemas informáticos, logrando que la información se sincronice con el sistema completo de manipulación y permite así la visualización del layout en tiempo real. La estación de prueba de funcionamiento está equipada con módulo de llenado automático de agua, carrusel de pruebas de rendimiento y sistema de vacío para el agotamiento del agua. Cuenta con un sistema de rechazos para contener las unidades que no superan los estrictos controles de calidad de nuestro sistema automatizado. Los productos no conformes se transfieren a través de la salida al área de revisión o son descartados definitivamente de no hallar el estándar establecido. Cassioli, como fabricante e integrador de sistemas de manipulación para proceso y ensamble, ofrece a los clientes sistemas dotados de dispositivos diversos como elevadores, mesas basculantes, mesas giratorias, manipuladores, robots, manipuladores con gravedad cero, paletización, despaletización, transferencias, empujadores, herramientas eléctricas, impresoras inkjet, entre otros. Para estos proyectos en Argentina, contamos con servicio local para mantenimiento y postventa de la mano de nuestro partner exclusivo, Quintino Material Handling Solutions, pionera en innovación intralogística y manipulación de productos y cargas, obteniendo los mejores resultados para nuestros clientes. Cassioli no se limita a proporcionar solo implementaciones, pero se compromete a ofrecer, hoy más que nunca, una amplia gama de servicios para lograr una coherencia entre problemas señalados y soluciones adoptadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!